¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! b ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! ¡Dai pa'lante! ¡Ven! ¡Ven, la hombre! ¡Dai pa'lante! ¡Ven a ver! ¡Dai pa'lante a ver! ¡Ven! ¡Atrás! ¡Aquí de este lado, pa' que pise la rueda! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Atrás! . Ya me dejé, me quedé. ¡Amigos! ¡Hora! 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 ¡Ya estaba ya! ¡Aparta la alfombra para atrás y acelera! ¡Ja, ja, ja! Llamen muchas veces, arrugas a la alfombra ante el apartador. No te deja, eh. Si no te deja... ¿Oíste? ¿Oíste? No, déjalo. Lleva ahí.